hola gente cómo están qué tal me veo de papá noel vamos a hacer hoy un pequeño paseo disfrazado de papá noel vamos a entregar algunos obsequios en algunos algunos niños en algunos lugares de la ciudad así que vámonos y bueno ya hemos llegado aquí a la ciudad de Mingahuasú aquí es donde vamos a hacer el encuentro para hacer el pequeño paseo en motocicleta vamos a entregar algunos obsequios que se ha juntado así que vámonos a ver quiénes están en la plaza vamos a encontrarnos todos en la plaza de Mingahuasú ya estamos organizando no acaba de partir estábamos siete motos bueno empezamos nuestro recorrido aquí la mini rodadita con un vehículo lleno de obsequios en frente de mí en el vehículo está Javi Martínez él es del canal soy de Minga el que estuvo organizando esta esta papá noeleada así que para los que no le conocen puede ir a visitar su canal también va a estar el vídeo en su canal soy de Minga y a ver dónde nos estamos yendo yo particularmente no conozco así que ahora voy a conocer dónde nos vamos a entregar los obsequios como pueden ver en su vehículo está repleto de obsequios llegamos al primer lugar muchas gracias bueno esta fue la primera parada ahora vamos a seguir まだ a mí quiere a y y y vengan y y bueno para ti y bueno para ti, muy bien muy bien, seguimos al siguiente punto de entrega Papá Noel recorriendo por Minga Oazú está espectacular esta mini rodada gente repartiendo el obsequio a los niños ni se imaginan la sensación que estoy sintiendo en este momento la emoción, una excelente organización de Javi un buen gesto, entregando el obsequio a todos los niños ahora estamos adentrándonos en un camino de tierra hay bastante polvo, tierra colorada uno para ti, uno para ti bueno, seguimos recorriendo regalito, Tomás, para ti venga, ya también hay niños, venga fila, fila, fila ya, ya vienen ya no, ya para ti para ti para ti para ti para ti para ti y para ti no, 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 no Papá Noel está llegando. Cuidado los gancitos o patitos, patos. Miren la cantidad de personas que conseguimos juntar. Están todos muy felices, están recibiendo todos los obsequios. Lamentablemente ahora tenemos una cantidad limitada nada más. Me alegra haber podido participar de este evento, hacer esta pequeña ayuda humanitaria, solidaria, un buen gesto hacia las personas. Ojalá que podamos hacer otra vez próximamente un evento similar a este. Por favor, gente, voy a estar comunicando ahora para que nos colaboremos entre todos, juntemos muchos obsequios, muchos regalos más y podamos repartir a una mayor cantidad de personas. Y bueno, gente, aquí terminó nuestra entrega de obsequios. Aquí en la ciudad de Mingahuasú. ¡Chao! Ni se imagina, gente, estar en este lugar disfrutando con los niños. La cara de felicidad que te dan, que muestran. Un excelente gesto. Así que, gente, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este pequeño gesto que estamos realizando con los niños de la ciudad de Mingahuasú. Vamos a estar realizando futuramente otros eventos similares. Así que, espero, si de repente le gustaría colaborar con nosotros, gente, pueden participar con nosotros en la rodada. Si tienen de repente algún obsequio, también podríamos estar organizando una entrega, por decir, por los reyes. Así que vamos a estar viendo si surge algo similar. Ahí estaremos informando. Y bueno, nada, gente, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chau, chau, gente! ¡Hasta la próxima!